En un sangriento accidente de tránsito, un hijo de esa ciudad perdió la vida el pasado fin de semana. La víctima vial fue identificada como Sebastián Torres de 19 años de edad. Torres hace más de dos años se había erradicado en la capital del país en busca de un mejor futuro, donde en la actualidad realizaba labores en una reconocida panadería capitalina. Según versiones, el hombre al salir de su trabajo en su motocicleta perdió el control del vehículo y sufrió un fuerte impacto contra un taxi, golpe que le generó graves lesiones en diferentes partes del cuerpo que le provocó la muerte en el acto. Del caso, las autoridades de Bogotá no han podido establecer responsabilidades del accidente vial. Sebastián Torres, en Buenaventura, su tierra natal, residía en el barrio Oriente.